buenas 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 aquí estamos otro día más de carfishing con frank y con rafa vamos a darle un rato aquí a las carpas es un lago nuevo vamos a ver cómo nos va aquí ya está haciendo lo que se ocupa para el gran verdad está ahí ya llevamos un buen puño y para empezar a hacer las bolitas y empezar a lanzarlas y aquí tenemos más gran buey que rafa hace todo esto es el que rafa hace para empezar a llevar a esta vamos a darle vamos a hacer va a preparar las cañas a ver cómo nos va hoy que le echaste a ese lo mismo que este no más que quedaron tira nomás le están esperando franquín ah el resto ya no tengo de nada ya no hay nada no que para echarle que para arreglar el gran buey ahí traemos el otro sabes que tengo tengo el que otra vez de esta yo digo como como harina harina de trigo no le pones me la parroquí está bien no no la harina de trigo puedo pucharle poquito y amarra yo le pongo un poquito y está bien ahí está bien ya está bien esta bien estoy ¡Gracias! 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 Se vino la primera Se vino la primera No tenemos ni agua. ¿Cuánto pesará esa? No. ¿Quieres agua Luis? Sí, poquita por favor. Pero no quedó ni un bote ¿no? Se me hace que no da. ¿Quieres agua Luis? Te voy a hacer el esfín. Do you like the fishing? Yeah. You like to eat that fish? No. No. I like fire. Yeah, you hit the fighter. He messes up all about the eggs on the good fish. Yeah. There it a bit of a fish to there. Looks like you've done this rodeo before. You got a nice set up. Yeah. How many pounds do you think that is? Wait, wait, we're going to check. I think like nine maybe. Nine? Yeah, probably. Let's see. It's okay. It's okay. That's the beauty. Yeah, it's like 11 maybe. Shoot. I don't want to go up here. I want to go up here. Nine? Yeah. That's good. For the first one, it's fine. Good for you. Are you not going to eat it? No, no, we don't eat it. We put it back always. Yeah. We're going to go up here. Nine. Yeah. Yeah. There we go. 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Good bait, right? No, we can't It's catching release in this place Yeah, it's a fire Está haciendo más Oh, vas a cambiar Le va a poner nuevo bait A las cañas Porque estamos agarrando Aquí cerquita Estábamos aventando las lindas Muy adentro Y las carpas andan aquí cerca Pues ahí va la otra De regreso Como siempre Ahí está Bueno, pues vamos a seguirle Le va a ponerle Le va a ponerle Ahí viene Ahí viene Ahí va a ponerle 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 A ver si pasa esto Sí, está así Siguen picando Siguen picando Vamos a grabarla Vamos a grabarla ahí cerca Vamos a grabarla ahí cerca No, sí, esta sí pasa de las 10 Ya Uy, ¿es Rafa? Sí Ok No asustes Rafa No asustes ¿Te lo traigo más agua o sí? Vamos a medir A pesar de la deslada Tomarse Ahí está la cámara ¿Estás de momento? Sí Ahí viene Mira Sí 10 con 27 Ahí vamos Ahí la llevamos 10.27 Vamos a regresarla Si porque esta Ahí va de regreso Ahí está, se fue Vamos a seguirle Ahí va Oh si Es un capón No se va a poner al revés 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 No se va a ponerle 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 Un bagre Ahí está No habíamos capturado bagres así de grandes aquí Está raro, ¿verdad? Vamos a verla ahí Un bagre Se vino con los Ese tenía los boilies de fresa Ahí está Ahí va de regreso Al agua Ahí va Vamos a seguirle otro ratito a ver si se viene otra Ahí está No 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 ¡Gracias! 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 Ahí va de regreso. Pues ya está, con alrededor de cinco carpas creo y un catfish, pues ya nos vamos a retirar, ya están pasando muchos barcos por aquí, muchas lanchas, entonces ya no se puede hacer mucho, ya vamos a empezar a juntar todo ya para irnos.